Locos, acompáñadme en este café. Vamos a ver algunas novedades de domótica y algunas cositas interesantes para terminar esta semana. Me gustaría empezar hablando de algunas cositas que están ocurriendo en Home Assistant, en el mundo de Home Assistant, que son interesantes y a una me ha hecho pensar. Quiero empezar por esta noticia, porque tiene bastante más trasfondo de lo que puede parecer. Nabucasa, es decir, la matriz, la compañía que se creó para poder darle estabilidad al proyecto de Home Assistant, que ya sabéis que es un proyecto de Open Source, se une a la alianza de Z-Wave, que es una alianza de pago, es decir, hay que pagar para estar dentro. Y es curioso, porque puede parecer una noticia, en realidad la desarrollan, han entrado para poder, bueno, pues certificar toda la integración de Z-WaveJS, para que los fabricantes se interesen. Y puede parecer una noticia, sin más, que no tenga una gran importancia, pero a mí personalmente me está haciendo pensar. Y me está haciendo pensar también por esto. Esto, muchos ya sabréis lo que es, otros no. Es un Shelly, pero es un Shelly Z-Wave. Es un Shelly de los que antiguamente era la compañía Cubino, que compró la gente de Shelly. ¿Por qué digo esto? Porque desde que hice la review de este producto, siempre he dicho lo mismo. Z-Wave está muy bien, pero no entendía hacia dónde estaba yendo Shelly. ¿Por qué se metían en Z-Wave? Nunca han entrado en Zigbee, son más o menos contrarios a Matter, son muy amantes del Wi-Fi y ahora del Bluetooth. ¿Y qué hacían entrando en Z-Wave? Que, sobre el papel, no es el protocolo del futuro. El protocolo del futuro es Matter y Thread. Pero, esto me está haciendo empezar a pensar algo interesante, o algo que me ronda en la cabeza. Z-Wave tiene una ventaja con respecto a Zigbee, con respecto a Wi-Fi, con respecto a Bluetooth y con respecto a Thread. Y es que opera en la banda de sub-giga, de sub-gigahercio. Es decir, no opera en la banda de 2.4 tan saturada con todos los cacharros que hay, sino que opera en una banda en torno a los 800-900 megahercios, que depende del país o de la zona geográfica. Y tiene dos ventajas fundamentales. La primera es que, cuanto más baja es la frecuencia, o la banda de emisión, más alcance tiene. Aunque vaya más despacio, en el espectro, digamos que funciona así. Más bajo, más alcance, menos velocidad. Más alto, menos alcance, más velocidad. Pero, en dispositivos de IoT, la velocidad no es un problema determinante. Y el alcance sí es importante. Y además, como opera en una banda sub-gigahercio, pues tiene otra ventaja fundamental. Y es que, no está saturada, es más fácil que la malla funcione bien, es más fácil que tenga estabilidad. Y además, como estándar, al ser más caro, al pasar unos procesos de certificación bastante más costosos para el fabricante, hay menos dispositivos, pero la compatibilidad entre ellos está mucho más asegurada. Y todo esto me ha hecho pensar si realmente Thread será ese protocolo del futuro. No en Red Matter. Matter lo puede ser. Un HUB Z-Wave puede ser compatible, de hecho los hay, con Matter. Eso no es un problema, pero me pregunto si no estarán empezando, o bueno, como ya ha pasado el tiempo, no se estarán planteando si la banda de los 2,4 gigahercios está demasiado saturada para seguir evolucionando, si no podemos seguir metiendo cosas. Y por lo tanto, cuando yo pensaba, y yo ha habido momentos en los que pensaba que el futuro de Z-Wave no iba a ser muy brillante, o no iba a tener un futuro enorme, a lo mejor no es así. La verdad es que estos son ideas, bueno, es hablarlo un poco, pero me pregunto si a futuro Z-Wave no será, gracias a trabajar en esa frecuencia, ese protocolo que no dé problemas, esa radio inalámbrica que permita seguir llenando nuestras casas de dispositivos y que funcionen todos bien. Y ya hablando sobre esta noticia, para terminar sobre este tema, esto es súper interesante para el mundo de Home Assistant. Cada vez Home Assistant está más metido en el ecosistema de los fabricantes. Lo que interesa es que los fabricantes se interesen por Home Assistant. Se interesen porque vean que es una de esas plataformas que tienen que soportar. Y además, como es local, empuja y apoya que los fabricantes hagan soporte local. Así que, para mí, esto es un motivo más, sinceramente, este es un motivo más por el cual me alegro de pagar todos los meses o todos los años a Nabucasa para el servicio cloud, para el soporte del proyecto, porque esto, el entrar en esta alianza se paga con esas cuotas. Y es lo que hace que un proyecto open source siga siendo open source, no entre en las marañas y telarañas de una compañía que empiece a intentar rentabilizarlo, pero puedan hacer cosas que cuestan dinero. Ahora vamos a saltar a hablar de la voz. Porque esto me lo habéis preguntado en más de un comentario. Si se habían olvidado el año de la voz, si había terminado 2023 y esto se iba a acabar. Yo ya os he dicho que no. Que una cosa es que 2023 fuese el año de la voz, y otra cosa es que el proyecto sigue estando muy vivo y se sigue desarrollando. Por ejemplo, hace unos días, ya unos cuantos días, se hizo el capítulo, o se presentó el capítulo 6 del año de la voz, que tiene cosas muy interesantes. Y yo me apuntaba algunas porque yo creo que merecen la pena y en las próximas semanas intentaré hacer un vídeo, ya sabéis que me gusta hacer vídeos dedicados a esto, para que veamos lo que se ha podido hacer. En los últimos capítulos, o una de las últimas cosas que se consiguió integrar, fue la palabra de activación, para que no tuviésemos que pulsar un botoncito, sino que, diciendo la típica palabra clave, no voy a decir ninguna para que no salten los altavoces, pudiésemos hablar al dispositivo. Pero todo esto, por restricciones del hardware, se tenía que hacer en un servicio aparte dentro de Home Assistant, lo cual al final le añadía una complejidad enorme. Y la primera, o el cambio más importante de este capítulo 6, es que en los dispositivos ESP32-S3, solo en los S3, se ha podido añadir este proyecto. Antes teníamos el proyecto Weightwork, y se ha hecho un, no un fork, pero se ha llevado a algo llamado Micro Weightwork, que puede ejecutarse en un microcontrolador de muy poquita capacidad, como es una ESP32-S3. Esto hace que la activación, o la palabra clave de activación, sea mucho más rápida, porque es local. Nos permite tener que instalar menos servicios, y sigue en ese camino de facilitar. Y si no habéis visto el vídeo, os lo recomiendo, porque se presentan estos cacharritos, que se llaman ESP32-S3-BOX. Los hay como BOX, BOX3 y BOXLITE, creo también, que todavía no se venden. Y estos dispositivos son una fabricación de Expressif, que es el fabricante de ESP, para crear un cacharro de desarrollo IoT, que ya tiene una pantalla, y con el cual, básicamente, se puede hacer un altavoz inteligente que tiene pantalla. Lamentablemente, algo que debería ser, de hecho, os lo voy a enseñar para que lo veáis por aquí, este es el tutorial donde se instalaría, y, de hecho, como veis, es muy sencillo de instalar, utiliza ESP Home. El problema es que, bueno, ahora mismo no está disponible. Más o menos esto sería el precio, ya había subido un poco, pero el precio, pero si lo buscamos en AliExpress, no en Estados Unidos, ya está por más de 100 euros. ¿Por qué? Porque siempre ocurren estas cosas. Cuando se habla de un dispositivo, los fabricantes suben el precio. Así que, por ahora, yo lo he tenido que descartar. No tiene ningún sentido pagar ciento y pico por un dispositivo así, que vale bastante menos. Y eso sí, lo que he hecho son varias cosas, que no sé si me llevarán a buen puerto o no, pero yo lo voy a intentar. Por una parte, he pedido en AliExpress varios SP32, S3, que tienen que llegar dentro de unos días. Y también, lo que he hecho es mirar la pantalla que utiliza, el TFT que utiliza este desarrollo, y comprar un par de pantallas también en AliExpress, que si, para que os deis cuenta, esto os he dicho que ahora mismo está en ciento y pico en AliExpress. Yo cada SP32, S3, me ha costado 5 euros, creo que es, y las pantallas cada una 4 o 5 euros también. Entonces estamos hablando de ciento y pico versus 10. Es verdad que le falta la carcasa y demás, le falta altavoz, micrófono que tengo por ahí. Entonces lo que voy a hacer cuando lo reciba todo es intentar reconstruir el proyecto en un vídeo, hacer ese proyecto y ver qué tal queda. Yo os lo iré contando, porque sí que me interesa mucho probar ese proyecto del Micro Week World, porque me parece un avance interesante. Y para terminar con Home Assistant, simplemente quiero que os apuntéis en el calendario el día 29 de febrero. ¿Por qué se presenta Grace? ¿Qué es Grace? En realidad, nadie lo sabe. Grace es un proyecto llamado Grace, en honor a Grace Hopper, una científica que estuvo en el ejército americano, que hizo muchas contribuciones al mundo de la tecnología, a Cobol, a muchas cosas. Y bueno, pues al equipo de Home Assistant le ha apetecido poner el nombre a ese proyecto en honor a esta mujer. Y lo interesante es que hay un halo de misterio. Es algo en lo que han estado trabajando en el 2023, pero no han contado nada. Entonces ese día lo van a presentar, veremos qué es. Contadme en los comentarios. Venga, vamos a hacer ese poquito de chismo reo. En los comentarios decirme qué creéis que puede ser. Yo no lo sé. Aquí sí que no os puedo decir otra cosa, porque es algo que se mantiene en secreto. Pero ¿qué creéis que puede ser como proyecto en lo que se ha estado trabajando varios meses? Bueno, de aquí vamos a saltar a Freegate. Vamos a saltar a Freegate. No voy a entrar en ningún detalle, pero sí que os voy a decir una cosa. Hace un par de semanas, semana y pico, salió la versión CO13. Siempre os digo que no actualicéis como locos a las versiones del software, que miréis los cambios. Sobre todo en Freegate, que Freegate cada vez que cambia de una 012 a una 013, o de la 010 a la 012, o cuando cambia la 014, tienden a hacer muchos cambios. Y es un proyecto que está muy bien, pero no es un proyecto entre comillas profesional. Y que por lo tanto hace cambios que a lo mejor serían imposibles para un software comercial. Vamos a decirlo así. ¿Qué ocurre? Que muchos habéis cambiado a la 013, y hay muchas cosas que cambian en la configuración. Detalles que marcan la diferencia, una actualización enorme de versión del software GoToRTC que se integró en Freegate en la 012, y eso hace que muchos estéis teniendo problemas con las cámaras. Si ya habéis actualizado, no podéis volver atrás sin perder la base de datos y demás. Así que, si no habéis actualizado, revisaros la documentación. De verdad, entiendo que no es cómodo. Entiendo que... A ver, lo digo como lo siento. Entiendo que la documentación de Freegate es difícil de seguir, que los cambios no están bien estructurados, que es complicado como software. Ya lo sabemos que es complicado. Así que, antes de volveros locos porque habéis actualizado, os deja de funcionar, no os funciona el complemento o la interacción en Home Assistant porque ha cambiado también y estaba todavía en beta. Es decir, había muchas cosas para las cuales lo que os recomiendo es que o montéis una segunda instalación de Freegate para hacer pruebas o que os leéis la documentación antes. Esto lo digo como aviso a navegantes para que, si no habéis actualizado todavía, no lo hagáis a lo loco. Yo estoy teniendo problemas con Freegate y eso que me leí la documentación, pero hay cosas que todavía no he cambiado y estoy teniendo problemas con algunas cámaras. Así que, a mí todavía me queda por pegarme algunas horas y como actualicé y yo mismo hice lo que, no apliqué lo que os estoy diciendo, pues ahora me toca sufrir hasta que lo vuelva a estabilizar. Y ahora os voy a contar algunas novedades que vamos a ver en el canal próximamente y yo creo que alguna os va a interesar bastante y otras seguro que no. Lo primero es que a principio de año ya os dije que estaba pensando en cambiar la instalación o el tipo de instalación de Home Assistant, pasar de una instalación container bajo Docker a montar una máquina virtual dedicada para Home Assistant. Y he decidido hacerlo. Estoy convencido de que es lo mejor que puedo hacer, pero, y aquí posiblemente se haga más de un vídeo, en mi caso tiene una complejidad añadida y es que ahora mismo en una máquina virtual que tiene una IP estática, por lo tanto que comparten varios servicios, tengo Home Assistant, tengo ESP Home, tengo MQTT, tengo varias cosas que cuando monte Home Assistant como máquina virtual quiero sacar de ahí. Porque lo que no quiero es tener una máquina virtual donde tenga un montón de integraciones que quiero controlar por fuera. Yo, por ejemplo, mi mosquito, mi servidor de MQTT, lo quiero en un LXC aparte. Porque quiero tener esa capacidad de hacer con él lo que quiera y que no sea la integración en la que mande. o mi Node-RED o X cosas. Bueno, de hecho Node-RED ni siquiera tengo claro si ese sí lo meteré como integración o no. Hay ciertas cosas para las que tengo dudas. Así que os iré haciendo vídeos. Va a ser un transfer en el que creo que voy a sufrir un poco, pero que merecerá la pena hacerlo y creo que merecerá la pena hacer esa clase de vídeos porque si estáis pensando en hacer un cambio así, aunque quizás vuestra instalación pueda ser más sencilla, seguro que os va a ayudar. Y por último os voy a enseñar algunos juguetitos nuevos de cosas que os voy a enseñar en los próximos días. Para empezar, esto, que es una ONT de Unify, de Ubiquiti. Yo ya tengo una ONT, la antigua que tenía de Huawei, pero quiero hacer una serie de vídeos para probar distintas opciones para quitarte o para poder quitarse todo lo que te va la compañía telefónica. El Movistar de turno, el Ligi, el Vodafone, lo que sea. Y hace tiempo que quería también probar este cacharro, así que como está a un precio la verdad es que bastante decente y es muy pequeñito, es muy cuco, si se puede decir así, pues este lo primero, ya este fin de semana voy a estar haciendo pruebas para ver qué tal funciona. Y luego va a llegar y voy a hacer, estoy haciendo ya algunos vídeos con respecto a Ajax, cambios y cosas que he añadido y he modificado en el sistema y cosas nuevas que, bueno, pues básicamente no me he podido resistir ni me he podido resistir al nuevo mando que me parece precioso. Lo siento, pero es que esto necesitaba instalarlo en casa y luego tengo algunos juguetes, bueno, juguetes, son cacharros realmente que merecen la pena para exterior. Sensores de exterior y este que pesa muchísimo que es un detector de tipo cortina para exterior que la verdad es que para proteger jardines pues son muy buenas opciones. Así que, bueno, si el tiempo lo permite porque ahora mismo está lloviendo, serán cosas que tocará intentar hacer en los próximos días o en las próximas semanas. Y hasta aquí, aquí lo voy a dejar que si no se hace muy largo, espero que hayáis compartido ese café conmigo, espero que, bueno, pues que estas novedades y estas cositas os interesen y como siempre nos vemos en el próximo vídeo. Gracias por llegar hasta aquí, gracias Patreons, gracias miembros, como siempre os dejo un par de vídeos por aquí y nos vemos en el próximo. Cuidaros, sed buenos, chao.